Hola mi gente, ¿cómo están? Aquí te traigo 5 datos curiosos de la isla de la serpiente. Número 1 Debido al peligro que representa la serpiente dorada, la isla tiene acceso restringido y está bajo su previsión sin ti. Número 2 La isla es el hogar de la serpiente dorada, una de las serpientes más venenosas del mundo. Número 3 Además de las serpientes, la isla alberga a otras especies endémicas, algunas de las cuales están en peligro de extinción. Número 4 A pesar de los riesgos, la isla de las serpientes es un sitio crucial para la investigación y conegupación de la biodiversidad de la región. Número 5 La isla de las serpientes es un laboratorio natural para estudiar la evolución de la serpiente dorada y su adaptación en un ambiente insular. No olvides suscribirte y darle like. Gracias.